¿Qué vale la pena extraer? Que vale la pena extraer, como siempre, examinarlo todo y retenerlo bueno. Y era un señor que en el asunto semántico, pues se movía muy bien, y entonces hacía extracciones de una palabra buscando sus orígenes comunes. Y ana era igual a agua. Entonces, la piña, ya sabéis que también se llama ananás, palabra ana, igual a agua, igual a vida, igual a espíritu. Por tanto, lo que vemos por un lado en la izquierda, no se corresponde para nada, en verdad, con lo de la derecha. Tiene similitudes, analogías, pero no es lo mismo. En fin, pues bien, luego nos sigue mostrando un detalle interesante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. El apóstol Pedro escribe, Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Él nos dice, partiendo de la fe, ascendemos a través de siete etapas, y no siete chakras, hasta el amor. Y creo que está muy bien encontrado. Luego, bueno, lo de referente a la semántica, ya nos lo dice, lo recogió del trabajo del lingüista y filósofo Jorge Mario Rivero Meneses, educado en Colegio Jesuita, por lo que hay que escudinarlo mucho para poder retener lo que nos conviene. Este hombre es evolucionista, reencarnacionista, etc. Asimismo, ana también significa alto, y matizo, alto, porque vamos a hablar también sobre esto, que para este caso nos puede servir mucho más, porque la pineal está en la parte más alta, pero ya se vuelve mucho más denso para presentar la analogía entre agua y alto. Bueno, nosotros vamos a tratar de eso, precisamente. En cualquier caso, la pineal está llena de agua, o sea, alta y en agua. Y dice que él se maravilla continuamente con la obra de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Mejor que suelen las palabras y no que falten. Bien, pues creo que son analogías muy bien encontradas, y que además la palabra alto a nosotros, junto con agua, nos va a dar unas connotaciones con lo que vamos a ver próximamente, que no tienen desperdicio. Y también tendremos que ir a lo original de las palabras hebreas, para entender aún más muchas cosas. Una cosa, la escalera de Pedro que ha mostrado, de la fe hasta el amor. El crecimiento personal de cada uno que pasa por uno de los escalones que veis que es el conocimiento. Si no hay un verdadero amor, si antes nos ha pasado por el conocimiento. Es la base. O sea, que el amor no es un sentimiento solo, o no es sentimentalismo humano, sino que requiere mente. Requiere conocerse. Exacto. Si no conocemos, no podemos amar, como Dios quiere que amemos. ¿Y qué dice Dios en Oseas? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió. O sea, que ahí estamos rompiendo la línea de la energética también, de niveles, siete niveles, para llegar al amor verdadero. Y que tantas veces se da un salto directamente como seudo en medio, no importará. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!